Más de 40 pacientes han pasado por la consulta de Sara Almerich, una enfermera que cursó un máster sobre enfermedades dermoestéticas y que le ha servido para dirigir, ella sola, esta consulta de micropigmentación oncológica, que atiende a mujeres que han superado un cáncer de mama y cuyo aspecto se ha visto modificado por la intervención. Es salud mental. Ellas entran a un quirófano con una anatomía que pierden. Salen sin esa anatomía, sin ese pezón, sin esa areola. Entonces, el que tú medianamente puedas acercarte a la anatomía que tenían antes, para ellas es un mundo. Vienen pacientes que llevan años que después de la cirugía no son capaces de mirarse al espejo, no son capaces de ponerse delante de sus parejas, vienen con muchos traumas. Y la verdad es que les está ayudando bastante la micropigmentación. Sara reconstruye la imagen de la estructura areola y pezón en pacientes que han pasado por una mastectomía. Y es que cada vez se diagnostican más casos al año, sobre todo entre la franja de los 40 a los 50 años. En la FED, 300 nuevos casos al año. Esta consulta supone el punto y final de una amarga historia. Conmigo cierran un libro. Cuando llegan a mi consulta, ellas ya están intervenidas, están curadas del cáncer. Entonces, yo ya expongo la guinda del tratamiento. Entonces, cerramos un capítulo. Yo me siento una privilegiada y ellas son muy agradecidas. Enfermería en exclusiva es la que se ocupa de los pacientes por razones propias a la profesión, su carácter humano y cuidado de las personas. Esta consulta es solo de enfermería. La llevo a día de hoy solo yo como enfermería. El feedback con el paciente es directo, no hay intermediarios. Enfermería es cuidados. Abarca todo lo que sea cuidados, tanto mentales, físicos. Me paso hora y media hablando con ellas, me cuentan su vida, me cuentan su proceso, muchas veces muy largo, muy dramático. Este tratamiento consiste en tres citas, en las que en la primera se ha realizado entrevista personal, la segunda el tratamiento y la tercera una revisión. Mediante microagujas, esta técnica no supera todas las capas de la piel. Se deposita un pigmento sanitario en la piel, se va dibujando lo que es la areola y el pezón en una técnica de 3D y nada, es que yo lo comparo con un mini arañazo, no tiene prácticamente luego cuidados muy laboriosos, simplemente una pomada, una higiene amplia de la zona. El balance del primer año de esta consulta ha superado todas las expectativas. Lista de espera, estoy dando citas para enero y febrero ya, desde que esto se está haciendo más público, están saliendo pacientes con muchísimas ganas, que no sabían del servicio, y nada, yo solo puedo sentirme privilegiada porque aprendo mucho de ellas, hago una labor que me voy a mi casa más ancha que larga, y nada, es muy bien, es que es un resultado muy positivo. Y una curiosidad, el carrito con el que Sara trabaja, en origen era blanco, pero la enfermera quiso darle simbolismo. Se movilizó todo el personal que tuvo que movilizarse, y me lo pintaron de rosa, me lo trajeron a enseñar, y nada, el carro a día de hoy es famoso, es un símbolo de la consulta y bueno, yo creo que ha quedado bonito. Ante la gran acogida de este servicio, se plantea aumentar los días de consulta para ofrecer una mejor asistencia a unas mujeres que salen de esta consulta empoderadas, y sobre todo, ganadoras de una dura batalla que dejan atrás.